¿Tú crees que una persona podría saber lo que otra persona está pensando sin conocerla? ¿Nicolás? ¡Exactamente es el mismo! ¡Ay, qué trampa! ¡Papá! Haz un dibujo, haz un dibujo también Tú estás pensando el nombre como en diminutivo, como la forma tierna en que se dice Tú lo estás pensando completo y grande y largo ¡Exactamente es el mismo! El tuyo está, es tu nombre, Christopher Estás pensando Christopher Pero tú no estás pensando, tú estás pensando otro nombre Piensa el nombre, por favor Piensa en ella como el color del pelo, todo esto y el nombre Acá el nombre, acá el apellido Es mona Alexis, Texas ¡Ay! ¡Ay, parce! ¿Cómo eso es? Hoy decidí salir a denar los nombres de los ex Y quiero intentarlo contigo Piensa el nombre de tu ex Imagínate escribiendo el nombre en un tablero ¡Mira! ¡Alex! ¡Me gusta así! Saluda a Alex si lo ves No, lo quiero ver 100% honestos, les presento a Christopher Es mago Nos acabamos de encontrar aquí en California No está nada arreglado ni nada Justo la carta que estás pensando Déjame ver Mira, tres de corazones ¡Muestra! 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 ¿Me mostraste él? Sí, realmente ¡Tres de corazón! ¡Brutal! Está bueno ¿Alguna vez le has leído la mente a alguien? No Te voy a dar hoy el poder Ok Es un 1 Ok El segundo Un 3 Sí, ¿por qué? Muéstralo por favor Para que Jefferson confíe ahora No en sus superpoderes Es raro Ya lo había pensado O sea Había pensado en ese número Sí Y justo Es muy curioso Ok Es la facultad de estar vivo Para producir la información A partir de la perfección El conocimiento adquirido También conocido La experiencia Y características subjetivas Que permiten valorar La información Gracias